La Cámara de la Cámara ¡Vamos! ¡Los manos nuevos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Oh, yeah! ¡Aquí hay que ver ya! ¡Vamos! ¡Un pulpino! ¡Con la puta como el destino! ¿Ves? ¡Murípica o la vida! ¡Los manos nuevos! ¡Ven ménys! ¡Holipina, no! ¡Venga! ¡Ahí, izquierda! ¡Holipina, no! ¡Una puta como el músico! ¡Holipina, no! ¡Holipina, no! ¡Venga! ¡Aquí hay que ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!